Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagradel vamos a ver un nuevo episodio de NBA 2017 Adidas organizaron un nuevo evento el 22 de 12, o sea en diciembre Entonces como ya les dije, no voy a centrarme ahora en este momento en entrenamientos Porque no lo voy a hacer, simplemente voy a ir a partidos, ya tengo pocos puntos No necesito seguir subiendo algo que no tengo Necesito puntos, necesito asistencia, necesito rebotes, eso es lo que necesito Es la única forma en que pueda realmente mejorar a mi jugador En estos entrenamientos que les digo, solamente te dan bonificación para seguir ampliándote Que saque 300 puntos por partido es bueno 11-11 No es tan malo tampoco Hemos perdido bastante, pero también hemos mantenido partidos ganados también Nos vamos ganando Entonces voy a intentar hacer asistencias Esa es una asistencia Bueno La cuenta con una buena ventaja, gracias a sus buenos porcentajes con el tiro Sí, han anotado bien desde el saldo inicial y no han bajado el ritmo Chalder prepara un bloqueo Falta Falta No, la robaron Defendí, pero me la contaron Me la contaron como falta Lo bueno es que fue un punto nada más Ya han transcurrido poco menos de 3 minutos y medio del primer cuarto Otra vez Yao Le llega el balón a preso Posición exterior para Yao Mantone el balón Y ha desviado Y recuperan el balón No Tente defender No he hecho mucho No he hecho un gran juego hasta el momento No he hecho nada Bien Entonces ese es un buen movimiento Aquí tenemos a Booker Aún no ha anotado Con el bloqueo Lean Booker En el exterior Entre ese lanzamiento Estos pases adelantados permiten seguir avanzando El que recibe Teh-e-teh-teh-teham Miren Adelš 3 Tres No tengo rebotes, no tengo asistencias Necesito asistencias Esas son asistencias Wow Ese tipo siempre se pasa haciendo asistencias Triples En realidad No encesta el gancho Y le toca a Phoenix 8 puntos de diferencia Knight progresa Y ahora le toca defender a Yao Con el bloqueo le es Dark Packers se mueve por encima del post de alto Se quedó corto Fallo grave de la defensa Pero tuvieron suerte 9 de 3 Quiero asistencia Quiero asistencia No se me ha dado ninguna posibilidad de asistencia Asistencia Bien Una asistencia Un robot y una asistencia Estamos bien Siempre asistencia Rebotes Y aciertos Son la base Para poder sacar mayor punto Falta Falta Le voy 4 nada más Una asistencia Y un rebote O sea En realidad Dos canastas Yo salto como 10 10 horas después Creo Acabamos de superar el primer minuto y medio del tercer cuarto Brandon Knight en la banda 6 para tirar Dudley por la derecha No entesta el triple Bien Pase con asistencia Bien ahí Voy con buen punto Y ahí me Me van a sancionar por error Defensivo Están Están empeñados en mover el balón Qué gran trabajo en equipo Participa todo el mundo Has dado con la clave La defensa no puede centrarse Un jugador Tienen que cumplir a todo el mundo A la zona A la zona exterior izquierda Me equivoqué Me equivoqué Esa era para meterla En serio Falta Vamos Vamos Asistencia A ver Yo voy a decir Cuatro nada más Una falta Necesita Necesita meter Que sea uno más Eso Falta Falta personal Le ha sido bueno Ah pero yo defendí eso No me importa Ya Al final No Falta Me van a Me penalizaron De nuevo Que no deberían La verdad Si estoy tratando De ayudar Ahí Falta Menos Buena asistencia No Puede ser Hijo de la perra Madre Lo han estado pasando Muy mal En ataque Llevan una racha Espantosa Chabler Buena Segunda opción Y el tiro se va largo Cuesta sacar algo positivo De la actuación que ha tenido En este cuarto Buena Está Creo que está lesionado Creo que está lesionado Han salido muy enchufados Es muy difícil impedir esas canastas Hay mucho terreno que cubrir No importa Me la van a quitar Bien Punto 8 Punto en la zona 8 Ya se han jugado Más de 2 minutos Y medio Del último cuarto Al centro Y le cae un gorro Esa la defendí yo Sumo de naranja activado Miren eso Este es el equipo Sumo de naranja Entonces ahora Yo tengo el control De los dos jugadores En cierto modo En el sentido de que Puedo ordenarle a hacer algo No es que lo maneje yo Le doy una orden Tras 3 minutos Y medio Del mismo Buena Entonces voy súper bien La verdad En este partido Posición exterior para Nae Al centro El balón le llega a Tucker Recuperan el balón Saca para Nae Sacrecha El triple no alcanza el objetivo Falta Falta Entonces ahí Entonces ahí sí que eso se cae 350 Que es bueno Muy bueno Y la energía Y la energía se transmitió hasta la pista Y eso es todo por hoy Jorge Quiroga Anthony Deimiel Y Sixto Miguel Serrano Les van las gracias Por acompañarnos en esta retransmisión de la NBA Crá En la momento Que me késar Todos podemos Estar ¿Qué es Si ¿Qué me hagas conmigo? Tengo ¿Qué ¿Qué Te Puedes ¿Qué ¿Qué Sumo de naranja Entonces me van a saltar esos entrenamientos Absurdos por el momento No me sirven de nada Y me voy a ir a la negociación de Adidas No sé si te mostrarán, ojalá te muestren algo Porque es una negociación Debería tener algo No, no te muestran nada Seguramente van a decir Que pasó nada más Allí acaba de mandar una camiseta para ti Debido de ir todo bien Con ellos el otro día Tú sigue así Entonces recompensa 500 puntos Seguidores 5000 puntos Entonces La verdad que Me dieron bastantes puntos Redes sociales Veamos ¿Cuándo fue la última vez que lo vi? Acá Ya es oficial Dos casos Por se trae a Peirce A la familia Me pregunto si habrá pensado En dedicarle Alguna portada Así próximamente Pérez ha visitado hoy la oficina de 2K Sport Aquí tenés una foto De Peirce con Ronny Es de la Ronny de desarrollo Si parece que Peirce ha firmado Con 2K Sport Me encantaría verlo De la realidad 2018 Cumplí mi deseo Ronny de la misma foto Canasta de Peirce En las últimas jugadas Quizás llegan Claro Y no se siente Intinuado El canto Randal Pérez Era muy subentido Vistoria con Vincente En partido Reñido Contra un buen equipo Peirce Peirce Las cosas no siempre salen común Aquí de andas de No Teo Estaré muy preparado Esta noche He visto a Peirce Y a Justin Jones En los estrenos de By Vampires En Alaska Decido que Ahí le he presentado Por aquí Esta noche Voy a estrenar Vampires En Alaska Con Peirce Y por aquí Víctor Era impresionante Peirce Y ya Jugaron Más que los Un cento Oro Fentoso Que matar Quien más Danos Oro Peirce Estaba De la vida De la otra Ok Ok Adidas Anuncia Hoy Que Peirce Ha firmado Con ellos Se ha avanzado Porque Estaba muy cotizado Desde que Dejó En la universidad Guay He oído Que Peirce Ha firmado Con Adidas A ver Que hace Que hace Punto Oye Otra cosa Espero que te guste Bueno Yo no entiendo Me dejan cosas Y no las puedo utilizar Casi me olvido Espero que te gusten Las zapatillas Que te he dejado Esas son las Guay Que se guardan Y todo eso Es Eso es Eso es Todo es eso Chicos Todo es eso Pero Sigo diciendo No tengo Nada De ropa De Adidas Ni nada De nada Entonces No lo sé Voy a ver Que es esa puerta Nunca he ido Para allá No es nada Bueno Entonces Voy a dejar El entrenamiento Vamos a ver El siguiente partido Chicos Como ya les dije No voy a seguir Entrenando por ahora Porque no Me Necesito muchos puntos Necesito 20.000 30.000 puntos Para poder llenar Todo Y ahí Volver a Entrenar O sea La verdecita Me convence ¿Verdad? Hola a todos Ernie Johnson Here with Shaquille O'Neal Kenny the Jet Smith Great to have you with us On 2K Sports One player who is Certain to be a force Tonight Derek Favors A tremendous Presence inside And a great Defender Shack He still has room To grow Yeah Ernie But he's an old school He feels like he's been in the league forever But he's really really young He definitely has not peaked Wow I agree with that You know He's great on the block Ernie But he has some versatility He can step out Defensively He probably Doesn't need any help When he's gone And a guy one on one He keeps following his games He's gonna be pretty good In the next episode And with that Game just about to tip off We send you to Kevin Harland For the call But I don't think 결국 military departments Because the security Because the Manhattan After the time Se keeps approaching A little more repetitive De fact he's given a lot of emphasis To the game I like it But I'm not going Review not a long time However I would keep reading A long time Or there's no longer How many years Of the season More Of those that I have So No No creo que Como les digo haga un año más Me gusta mucho el juego y todo Pero no sé si como les digo Hacer un año más Aún no pasa este año Aún seguimos acá Bien Necesito Encestar pero bueno Tengo un rebote Dos puntos Falta la asistencia Todo bien Pero acabamos de comenzar La asistencia siempre es cuando Cuando alguien mete un punto O sea si yo le doy un pase a un tipo Y él mete el punto Esa es asistencia Si no no se encuentra como asistencia Error defensivo Bien 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 Me encanta notar Si comprenderán que Se siente bien Son dos puntos Entonces Eso no fue tan bueno Tengo que acordarme De hacer asistencias No puedo creerlo No puedo creerlo Aún podemos mejorar Así que no No es que esté muerto El partido Eso sigue feo Vamos a saltarnos Vamos a saltarnos Todo este tema Vamos a ver ¿Qué es lo que se dice? 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 Han movido el balón De forma tremenda En este primer paso Han logrado su ventaja A base de buenos pases El bloqueo es de West A la banda derecha Lanza desde 5 metros El rebote es para los jacks Tiros como ese No suele fallarnos Esta vez ha tenido mala suerte El balón le llega a Necto Y aquí está Lyle Y aquí está Tia Abierto por Krim No acierta con el tiro de 3 No me di cuenta la verdad Aquí está Livingston Anotó 12 puntos en su último partido Es bueno el tiro de Krim Sin honores Buena posición Nos quedamos en 17 Y hemos estado Bien Y hemos estado fallando No me correspondía a mí La defensa de él Así que no No me dan No consigue anotarse Así se hace Se han puesto El traje de Faena Con los rebotes No están siguiendo Muchos puntos En segundas opciones Están siendo muy serios Bajo el brazo Cuesta creer Que no hayan Cifrado su triple No había ningún Descubro No había ningún Descubro Guau Guau No puedo creerlo Falta y no Hubiera metido Hubiera sido genial No sé qué me está pasando Últimamente con estos puntos La verdad Pero No me No me está yendo tan bien Terminó su último partido Con 24 puntos Otra vez Y convierte Dos puntos fáciles El mérito es El pase Guau 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 Bueno Muy bueno Necesita un par de asistencias Falla 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 30 34 No está tan mal La verdad Son 4 puntos Son 2 canastas Podemos ganar Y nos falta todavía La mitad Así que estamos Estamos bien Necesito más asistencia No tengo Tanta Tan mala Clasificación Tampoco No Me lo Me lo quitaron Por mal Por mal O sea Por mal pase Me dejaron Me dejaron en C Son 10 puntos Bien A mí no me gusta Que pase eso La verdad Vamos 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 Eso Tengo que jugar Con él En serio Tengo que jugar Más con él Más con Yang Tengo Tengo una asistencia Levitamos más Levitamos más Y todavía no hemos llegado A los 3 minutos y medio Del tercer cuarto Triple Triple Parecía Cargando Pero no debe estar Nada contento Con su Tiempo Triple 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 Esos triples Son enormemente Maravillosos Buena asistencia Buena asistencia Falta Estoy jugando Estoy jugando un poco mejor No centrándome tanto en mí Sino en el equipo Nada más 50 55 Nos vamos ganando por 5 Y ahí me Me cagan a mí Es posible ganar Si yo no cometo errores Y apoyo al equipo En serio 5 no es mucho Bien Entonces estamos Estamos dándole bien Ahí hubo un buen juego La verdad Triple Vamos jugando bien Hay que jugar un equipo Chicos Si no es imposible Ganar En serio Yo me las comía Muchas 4 3 Oh Canasta De triple No puedo creerlo No puedo creerlo Vamos bien 58 56 Es cosa de defender Y remontar Aunque no es fácil Pero Se puede Concha su madre No quiero perder el balón Así que Así que Perdimos No importa Utah Utah Warriors Se hizo Bueno Se hizo lo que se pudo No No me siento tan mal Tampoco En serio Se jugó bien Así que Así que nada Chicos Eso va a ser Por el día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben Suscríbanse al canal Déjenme likes Comenten bajo el video Y ya los veré En un próximo episodio De En NBA 2017 Y ver Hasta que momento Vamos a seguir jugando La verdad Porque llevamos muchos episodios Y Aquí comenzó el año nuevo O sea Prácticamente Es Infinito Si se dan cuenta No sé Es infinito Pero Son dos años Por lo menos Fíjense O sea Falta muchísimo Así que nada Eso Cuídense Los veo pronto Tampoco 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 Tampoco